Ha llegado el momento de recoger, de guardar las pancartas que han alentado todas estas jornadas de protestas, de replegar las tiendas de campaña. Quedan atrás 25 días de acampada reivindicativa y muchas sensaciones. Mucho sol, mucho calor, muchas conversaciones, muchos amigos nuevos, muchos planes que hacer. Esta gente es formidable, son nuestra juventud y con esto se puede ir a fin del mundo. Pero ellos insisten en que el movimiento 15M, en que los indignados, no desaparecen, ni sus peticiones se diluyen, simplemente se esparcen. Esto ya ha llegado su fin y hay que aceptarlo, pero el movimiento continúa, sobre todo en los barrios, por internet, y es un proceso muy lento, es muy importante ir despacio y hacer las cosas bien, somos un montón y es muy difícil ponerse de acuerdo. Lo que queremos es movernos hacia otros sitios y hacerlo como lo estamos haciendo, de manera organizada, de manera alegre, porque para nosotros es una celebración. Hora de mirar hacia el futuro de una manera diferente, pero esta es la decisión que han tomado en la Puerta del Sol. Por ejemplo, aquí en Barcelona han decidido quedarse en Plaza Cataluña. Que quien se quiere ir que se vaya, aquí todavía hay mucho trabajo que hacer y que hay ciertas comisiones que ya han dicho que se quedan. Yo creo que ya tenían que acabar, porque ya llevan casi un mes y yo creo que el gobierno se ha portado bien. La ambición, dicen, sigue siendo la misma o mayor que en los primeros días. Por eso ya trabajan en la agenda de nuevas movilizaciones. Gracias. Gracias. Gracias.